Hola, ¿qué tal? 23 de junio del 2020. Esto es BB Cross News Update. Omar Mora le saluda desde Blackberry & Cross. Hoy desde casa, como parte de las medidas de apoyo a la prevención contra el COVID-19. Esperamos que usted esté con salud, que esté sano, sana y protegido, protegida, tomando también medidas al respecto. Esta semana hemos decidido traerle noticias y mostrarle algunos de los más recientes entrenamientos o servicios, productos que están disponibles para usted en Blackberry & Cross. Y este es uno de los que le habíamos anunciado hace algunos días atrás. Es de Design for Six Sigma. El curso de Design for Six Sigma o el entrenamiento es una certificación y es un programa que está completamente disponible en formato e-learning 24-7 con una conexión a internet y su computadora. Usted puede accederlo. Y siempre siguiendo el formato y contenido de la asociación que tenemos con Alianza Amore Steam, usted puede no solamente aprender a su propio ritmo, sino también complementarlo con diferentes recursos y elementos que ponemos a su disposición. Design for Six Sigma es un programa que está orientado justamente a que usted pueda aprender cómo aplicar principios de diseño para la prevención de errores, para la prevención de defectos, tanto en servicios como en manufactura. Es decir, tenemos dos sabores. En este caso, yo hoy estoy utilizando la versión de Design for Six Sigma para servicios, pero también si usted está en manufactura, tenemos una versión en ese tipo de negocios, que son la fabricación de productos. Nuestros cursos tienen una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, si usted ve por acá, tenemos, aparte del contenido, tenemos la posibilidad de mostrarle siempre los objetivos del entrenamiento, profundizaciones que darán mayor contenido y mayor alcance para usted. Por ejemplo, en Design for Six Sigma, los entregables están divididos de acuerdo con la metodología Define, Concept, Design, Optimize, Verify, que es una metodología de las más utilizadas en Design for Six Sigma. Cada una de esas fases tiene diferentes entregables. Por ejemplo, en Define, los entregables son la confección del acta constitutiva del proyecto, el plan de proyecto, los objetivos de mercado o por segmento, la identificación de necesidades del cliente, los elementos críticos para la calidad por parte del cliente y las características y componentes de especificación clave para el cliente. Y luego así, para la fase de concepto, para la fase de diseño, para la fase de optimización y verificación, tendremos entregables puntuales. Cada uno de estos submarinos que aparece como un icono en el entrenamiento le dará a usted más profundización. Por ejemplo, en Design for Six Sigma, uno de los elementos de profundización le plantea la posibilidad de que usted verifique su nivel de conocimiento de acuerdo con lo que haya aprendido hasta este momento del Lean Six Sigma. Design for Six Sigma no es un curso básico. Está recomendado para aquellos que ya tienen algún tipo de formación tipo Greenbelt, quizás inclusive Blackbelt, en Six Sigma, para que puedan sacarle mejor provecho. El curso se avanza de manera sencilla y armonizada con diferentes técnicas, tiene audio, tiene diferentes componentes que le pueden ayudar a complementar la experiencia pedagógica como juegos, animaciones, simulaciones y diferentes recursos. También tiene casos de estudio, en donde usted todo esto lo puede ir usando a su propio ritmo, sin necesidad de establecer un calendario de visitas a un centro de estudio. Ahora, muchos nos preguntan, ¿y qué pasa si tengo dudas? Bueno, hacemos centros de estudio con regularidad, mes a mes, en donde usted participa de centros de estudio con otros BlackBells, con otros entrenamientos y puede hacer sus preguntas. Acá, lo importante es que usted pueda ser dueña, dueña de su tiempo y de los recursos que son más importantes, que es su agenda, probablemente. Hay una gran cantidad de elementos que usted puede utilizar. Para poder ver un poco más sobre el contenido, sin duda alguna es importante que usted visite nuestro sitio web store.blackberrycross.com, en donde se plantea todo el contenido de este entrenamiento. Usted va a store.blackberrycross.com, que es la sección de e-commerce, busca e-learning y ahí busca Lean Six Sigma. Design for Six Sigma es parte de los entrenamientos que están disponibles para Lean Six Sigma. Hay cursos de todo tipo, pero uno de ellos es el que ya le hemos mencionado, Design for Six Sigma. Si usted ingresa, va a poder ver un precio estimado que no incluye descuentos y que es importante que usted solicite la cotización para que pueda saber cuál es el precio que tenemos para clientes frecuentes, para clientes en zona franca, tenemos precios especiales para MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Y también para algunos casos tenemos descuentos de temporada. Igualmente podrá ver los objetivos del entrenamiento, la estructura del curso, los requisitos, el contenido y el temario sin duda alguna. ¿Quiere solicitar una prueba? También la puede solicitar. Es una prueba de un par de días que le permitirá tener una mejor idea sobre los conceptos y las aplicaciones. Igualmente en el entrenamiento, si viene acá en la parte de Store, puede usted aprovechar y también rescatar algunas de estas imágenes como la que ve acá, que tiene 10 principios de simulación que son utilizados, 10 principios de diseño aplicados al Design for Six Sigma y los puede emplear. Igualmente el curso de Design for Six Sigma viene con una suscripción anual a Engine Room. El entrenamiento está disponible por 12 meses y Engine Room, que es nuestro software para aprender a utilizar herramientas estadísticas y herramientas blandas, también va a estar disponible. El contenido se puede imprimir. Usted puede imprimir la lección o puede imprimir una sesión en particular y puede hacer algún tipo de modificaciones en el tamaño de letra y otras acciones específicas de personalización. Le invitamos a que se plantee la posibilidad de conocer más sobre Design for Six Sigma, que pueda usted explorar los diferentes tópicos, tanto de definición de un proyecto de diseño, así como de conceptualización, propiamente el diseño, que explore herramientas de diferente tipo, incluso las herramientas de simulación que están incluidas en Design for Six Sigma. Quedamos aquí a la orden desde BlackBerry & Cross para ayudarle con sus dudas y consultas y poder asesorarle de mejor manera. Y esperamos que estas novedades acerca de los entrenamientos que traemos a usted le sean de interés, le sean de valor agregado. Muchas gracias y recuerde visitarnos en store, S-T-O-R-E, como tienda en inglés, store.blackberrycross.com